¡Volvimos! Tanto en un rato, en la trastienda, el 21 de octubre No sé cómo voy a hacer, nos van a echar Viernes 21 de octubre a las 23 horas en la trastienda Buenos Aires Lo digo porque no lo puedo creer Porque para una artista del interior es como, wow, la trastienda Ese escenario lo han pisado figuras enormes Y la verdad que sí, son 15 años dedicándome a la música Desde mi época de bares, mis giras por toda América con Alberto Plaza Mi disco más rockero, más mi último disco Todo metido ahí Folclore, cumbia, rock, pop, todo ¿Ya tenés todo planeado? ¿Te queda alguna cosita, un cabo suelto? No, no, tengo como 30 temas, tengo que sacar canciones Ah, tenés 30 cabos sueltos, entonces un kilómetro Sí, tenemos meet and greet, la gente va a poder, con la entrada Va a poder después saludarme, tomar un fernecito Bien, bueno, ahí estaremos nosotros por lo menos en la parte del ferne seguro Yo quiero que vaya Vamos a ir, nos comprometemos Sí, 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 confirmadísimo Bueno, si a vos te parece, hacemos un adelantito Un adelantito de uno de tantos esquilos De uno de tantos temas, sí Porque esta es una cumbia colombiana De uno de los grandes productores de Colombia Recién salidita del horno ¿Cómo se llama? Para los hombres Sí Que se vaya Que se vaya Canta Coqui Ramírez, despedimos YouPlay Con este viernes cerrando así Vos, en tu casa, ponete a bailar ¡Brave! 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 Triste fue aquella noche que me dijiste que ya te vas Y me diste tantas excusas, tantas mentiras, no sé qué más Te fuiste y todo en mi mundo cambió su rumbo, quise gritar Ingrato, egoísta, insensato, perdiste el derecho, tú no vales nada No voy a rogarle cariño que coja su camino, me voy a cantar Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Que me digan que lo vieron solo y triste, añorando al fin mis besos Ya no tiene otra oportunidad No me importa si pensaba que algún día regresaba Y me encontraba esperándolo otra vez Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Que me digan que lo vieron solo y triste, añorando al fin mis besos Ya no tiene otra oportunidad No me importa si pensaba que algún día regresaba Y me encontraba esperándolo otra vez Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Que se pierda de una vez, que su salvación yo no voy a ser Su vida ya no es mi tormento Que se vaya y que le vaya bien Que se vaya y que le vaya bien ¡Chau, Coqui! Gracias, Coqui, gracias por estar ahí El otro lado, ahora, diario, de la noche Y después, un fin de semana ¡Chau, chai! ¡Nos vemos!